Millones de quintales en granos básicos perdidos y la alimentación de las familias centroamericanas en riesgo preocupa a las autoridades de las Naciones Unidas y por ello lanzan una alerta ante la grave sequía que afecta a la región. El jueves en Panamá, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto con el Programa Mundial de Alimentos, declararon de manera conjunta la advertencia sobre la necesidad de enfrentar la sequía que impacta a los países centroamericanos para evitar sus impactos sobre la seguridad alimentaria de millones de personas, principalmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además dieron a conocer que una serie de superficies considerables dentro del corredor seco centroamericano se encuentran afectadas por la sequía agrícola. Precisamente según la Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales, el 30% de las áreas agrícolas de todo el Istmo fue perjudicado por el prolongado faltante de lluvias. Las pérdidas se refieren mayormente al maíz y frijol. Respecto a las pérdidas pecuarias, hasta el momento se reportan pérdidas de peso considerables en el ganado. Aunado a esto, preocupa la inseguridad alimentaria que ya se experimenta en la región y que de no tomar medidas podría agudizarse hacia el 2015. En tan solo dos meses, la escasez de agua registra una afectación monetaria significativa. En El Salvador se reportan pérdidas de al menos 6 millones de quintales de granos básicos. La cosecha de frijol se redujo 800 mil quintales en Honduras. En Nicaragua resultaron afectados los cultivos de 29 mil manzanas de frijol. Por su parte, en Guatemala, dos millones de quintales de maíz se dejaron de producir y Costa Rica registra 37 millones de dólares en pérdidas por cultivos de arroz, caña de azúcar y frutas. Las Naciones Unidas recomiendan a los gobiernos de los países afectados buscar cooperación intrarregional e internacional para recuperar las capacidades productivas y reducir los riesgos agroclimáticos.